La Carrera Popular de San Martín amenaza un año más con batir récords de participación. A 10 días para la cita deportiva más populosa de cuantas se celebran en la provincia, la lista de inscritos sigue engordando vertiginosamente. La barrera de los 9.000 participantes es sólo cuestión de horas en un plazo de inscripción que termina el próximo domingo a las 12 de la noche. Además de la competición del domingo día 17, los organizadores seguirán potenciando la celebración de la Feria del Corredor que llegará el sábado día 16 a su segunda edición. Esta vez además con un reto solidario, tratar de conseguir 10.000 kilos de alimentos destinados a las familias más necesitadas.